No nos puede acompañar, estará muy pronto con nosotros de regreso. Y ahorita estamos dándole la bienvenida a esta segunda hora para hablar de un tema que tiene revolucionadas las redes sociales, y no solo las redes sociales, sino hasta el Senado americano. Porque la señora Taylor Swift ha sido, bueno, la señorita Taylor Swift, ha sido expuesta con imágenes bastante explícitas y falsas, donde aparecen los que se llaman los deepfakes, y para esto nos van a explicar un poco más de lo que son los deepfakes. Ella mostrándose indecorosa. Estas imágenes han llamado la atención, ha dado vueltas en las redes sociales. Mucha gente, sobre todo, sabe que Taylor Swift tiene una fanaticada, pero importante, ha causado revuelos, movimientos, y como les digo, ha tocado hasta el Senado americano. Y bueno, para esto está acompañándonos Jimmy Castillo, quien es comunicador social, director de la agencia de comunicación Flow Creativo, arroba Jimmy Castillo. Bienvenido, Jimmy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué tema tan interesante? ¿Quién se iba a imaginar que uno podía tener imágenes de uno que no son de verdad? Sí. Revolucionando las redes sociales, mostrándote a ti desnuda, de manera indecorosa, cuando no eres tú, pero es como si fueras tú, porque son absolutamente realistas, ¿no? Sí, total, total. Ojo, fíjate que no necesariamente es algo nuevo o novedoso, porque, bueno, antes quizás algunos artistas lo hacían a mano, ¿no? Agarraban la cara de alguien, la montaban en el cuerpo de otra persona a través de programas de edición, y digamos que el efecto era más o menos igual. ¿Con Photoshop? Con Photoshop. Solo que ahora, digamos que lo novedoso y el gran problema es que no tienes que tener el conocimiento de un diseñador, de un ilustrador para hacer eso. Se democratizó. Se democratizó. Cualquier persona escribe, quiero poner a tal persona de manera indecorosa, y automáticamente ya le aparece. Tal cual, tal cual. Entonces, tienes estas nuevas herramientas. Sí, yo creo que cuando la inteligencia artificial tampoco es algo nuevo, ¿no? Viene desde hace muchísimo tiempo, solo que ahora es que está llegando a las manos de la gente. Pasó como cuando pasó con el celular, ¿no? Que antes el celular era para ricos, gente que tenía plata, y eran estos maletines. Sí, te acuerdas cuando eran los maletines. Estaban sacando la cédula aquí. Hasta que, bueno, explotó el fenómeno del celular y llegó a manos de todo el mundo, y eso está pasando en este momento con la inteligencia artificial, y va a pasar con toda la tecnología, quizás hasta con tecnología que no conocemos todavía. En estos días yo le comentaba a alguien que sí, hay que tener cuidado, porque si ya existen, por ejemplo, los hologramas, si ya existe la robótica, y ya existe la inteligencia artificial, lo que falta es que alguien integre esas tres cosas. Y esté en persona, de manera holográfica, no siendo tú, sino una representación de ti mismo. Sí, y con inteligencia artificial, o sea, interactuando, digamos, con lógica, con conocimiento. O sea, sí, es algo que sí, da miedito, pero es algo para los que tenemos que prepararnos, ¿no? Y de alguna manera nos hemos estado preparando, porque si uno recuerda, qué sé yo, el poco de programas de televisión, películas, que muestran tecnología, nos han mostrado temas del holograma, nos han mostrado temas de, no sé, los supersónicos robotinas, qué sé yo, ¿no? Y la comida automática y este tipo de cosas. Pero sí, yo creo que el tema es el tema moral, ¿no? El dilema moral y el dilema ético que representa el hecho de que, o nadie nos dijo, ¿no? Que podían también mostrarnos desnudos. Y, bueno, digamos que valga la relevancia que tiene Taylor Swift para que el tema haya, se coloque, ¿no? En el tapete de la opinión pública e inclusive de los gobiernos, ¿no? Encabezado en este caso por el gobierno de Estados Unidos. Este me parece que es muy importante, muy importante y que va a marcar un hito que, bueno, veremos cómo se va a desarrollar en los próximos días, meses, pero que está sentando un precedente, ¿no? Están hablando de una ley. Sí, sí, sí. De hecho, hay una ley que está pasando en el Senado americano donde van a ayudar a que las víctimas que sufran todo este tipo de, bueno, de inteligencia artificial o lo que se llama deepfakes creando y mostrándose de manera explícita, busquen penar a las personas o a los individuos que produzcan o posean imágenes con intención además de distribuir. Tal cual. Es decir, porque también no solo es, bueno, que la creaste, que estabas ahí tú en tu imaginación jugando con ellas. Tal cual. Pero el tema aquí es que las distribuyes y las haces de consumo masivo cosas que no son apropiadas. Y que es importantísimo porque la gente tiene que tener conciencia y cuando hablo a la gente de aquí yo no estoy hablando de repente del que creó la imagen o de la página que difundió la noticia, sino de los usuarios comunes y corrientes de a pie que nosotros básicamente distribuimos el contenido de manera automata, no automatizada, sino automata. Te llegó el WhatsApp y lo mandaste sin revisarlo. Lo compartiste y tú tienes. O sea, yo creo que es bueno que comencemos a ser conscientes de la responsabilidad que implica darle RT, darle repost a cualquier contenido que llegue a nuestras manos, ¿no? Porque sí, en efecto, no es un meme. Sí. Sí. No estamos hablando de cualquier chiste. Estamos hablando de que te estás metiendo, estás básicamente violando a alguien, ¿no? Claro. Eso que estamos hablando, en este caso, bueno, de Taylor Swift con el tema, bueno, del nudismo, etc. Pero también vemos como esas imágenes, además, lo que llaman los deepfakes. Bueno, vamos a aprovechar este momento para que les expliques tú como experto a la audiencia, ¿qué es un deepfake como tal? Mira, un deepfake es simplemente una representación virtual, ¿no? Yo no me gusta usar el término falso porque no es falso, está allí, ¿no? Es una representación virtual, no real, no necesariamente falso, de cualquier elemento, ¿no? En este caso, la cara de la persona, ¿no? Y el reconocimiento a través de tecnologías de reconocimiento facial que no solamente te reconocen y te identifican, ah, bueno, esta es la cara de esta persona, sino que además entonces te van a ayudar. Sí, sino que además entonces te van a ayudar a replicar esas características de esa cara de esa persona en una ilustración, un dibujo. Claro, y lo impresionante ahora es que lo hace con una realidad impresionante. Con una realidad, sí, tal cual, tal cual. Y viene de hace tiempo porque desde que comenzó este tema de la inteligencia artificial que empezó a popularizarse, hay cuentas de Telegram, por ejemplo. Hay cuentas en plataformas que no necesariamente son tan populares como Instagram, TikTok, etcétera, que se dedican a hacer deepfakes, ¿no? Algunos sexuales, otros no, y los distribuyen, y son parte importante del contenido que distribuyen estos canales de Telegram o estas páginas dedicadas a esto. Por eso me gusta, repito, me gusta que haya pasado esto con Taylor porque Taylor, bueno, está como que en su momento, ahorita. Todo el mundo habla de Taylor, sí. Por una cosa o la otra. Fíjate que yo digo Taylor como si fuera, no sé, mi primita. Nuestra amiga Taylor. Nuestra amiga Taylor. Porque sí, es importante que marque un precedente. Desde hace tiempo venimos, no sé, yo no sé si ustedes recuerdan, votar a la cédula, la primera vez que se filtró contenido sexual, Pamela Anderson, no sé, Paris Hilton, ¿no? Kim Kardashian. Y estamos hablando de las famosas, pero viene filtrándose contenido sexual de cualquier persona. La estudiante del colegio, no sé, cosa, y alguien lo publica, ¿no? Claro. Y eso pasó, seguía pasando, viene pasando desde hace muchísimo tiempo, desde hace por lo menos 15, 20 años que tiene internet en nuestras vidas. Este, y no se había creado la discusión al nivel que se está creando en este momento. A mí me parece positivo desde todo punto de vista. Importante, necesario y positivo que las leyes se empiecen a adaptar a lo que es la tecnología. Sí, hay que tener cuidado porque siempre los gobiernos, desde hace tiempo, desde que nació internet también, los que digamos somos más o menos activistas del tema digital, sí tenemos como ese temor de que los gobiernos se metan, porque esto no lo controla nadie. No me es mi espacio, el open source. Y sí, hasta cierto punto yo creo y promuevo la autorregulación de los usuarios, pero, oye, sí, creo que en este momento hace falta una intervención de algún órgano que regule, pero que sea imparcial, ¿no? Sobre todo yo creo que una de las cosas, y tú lo tocaste ahorita, la autorregulación, y yo creo que también un tema es que tenemos que ser un poco más críticos, tener un poco más de criterio y decir, espérate, ¿esto es verdad o no es verdad? Antes de reproducirlo. Ahora vemos además que es un año electoral, muchos países van a tener elecciones, y ya esto se está usando, estos deepfakes. Bueno, yo de hecho el otro día vi uno de Tom Cruise espectacular. Tom Cruise, bellísimo, cantando, y no era él, en la vida real. Pero lo vemos, así como yo me disfruté a Tom Cruise, les puedo decir que hemos visto como Joe Biden, ahorita el presidente de Estados Unidos, se le pusieron palabras en su boca que él no había hecho. Y entonces, ¿cómo el usuario de a pie distingue entre estos es verdad o no? Y lo distingue con la suficiente criterio y rapidez para decir, espérate, ya va. No le voy a hacer retweet, no voy a hacer eco de esto, que quizás no es verdad. Déjame ir a las fuentes, verificar las fuentes y revisarlas. Sigue siendo un reto, sigue siendo un reto. Desde hace tiempo, hablábamos con los fake news, que también fue un tema que comenzó a estar en la palestra hace poco. Yo creo que los grupos de tías han evolucionado, ¿no? ¿Las tías? Las tías del grupo de WhatsApp, que comparten automáticamente también y no verifican. Pero hemos aprendido a detectar, ¿no? Yo no sé si tú te has dado cuenta que a ti te llega una noticia falsa a tu WhatsApp y tú dices, no sabes qué es, pero hay algo raro acá, ¿no? Bueno, ahorita hay unos ideas. Ayer estuve jolungando unos teléfonos de Google, la nueva tecnología, habiendo los nuevos Circle to Search. Y vi que ahora Google, de hecho, todas las imágenes generadas por inteligencia artificial ya están quedando en la metadata, están quedando en los registros de que esa imagen efectivamente está generada por inteligencia artificial. Te sale un simbolito en la esquina. Y para aquella persona que lo quiera cortar y no te quite el simbolito, va a estar en la información, cuando tú le das información sobre esta foto, y te va a decir que esa imagen fue generada por inteligencia artificial. Y me parece relevante. Y es súper importante, súper importante que se entienda que independientemente de que estemos hablando de inteligencia artificial y que la calidad de la imagen que surge del tratamiento con esa herramienta es casi perfecta, sigue siendo una herramienta. Por lo tanto, necesita de la acción de un humano, y ese humano es responsable de lo que está creando. Somos responsables. A mí me parece, y de hecho, a mí me parece que los medios de comunicación en general tienen que aprender, porque yo no sé si tú has visto también que cada vez que hacen algo con la inteligencia artificial, los medios comienzan a viralizar el contenido y dicen, la IA interpretó. La culpa no es de la IA. No es la IA. Alguien lo hizo. Publica el nombre de la persona que lo hizo, porque independientemente de que solamente haya dado un comando, un prompt, bueno, lo hizo, pues creó el comando, hizo el prompt. Hay una persona detrás, y esa persona tiene que hacerse responsable de lo que está haciendo. Totalmente. Yo siempre digo a las personas que la inteligencia artificial es como una piedra, es una herramienta. Tal cual. Tú la puedes usar para construir una casa, como un pizapapel, o la puedes usar para herir a alguien. Es así. La culpa no es de la piedra, la culpa es de quién usa esa piedra. Tal cual. Y yo creo que es importante eso de que tú estás resaltando, de que con todos estos deepfakes tenemos que tener el pensamiento crítico, el saber que la responsabilidad está detrás de las personas, y también yo creo, una de las cosas es que ahora la labor periodística o la labor de las personas que generan credibilidad va a ser más importante, porque van a ser las fuentes donde las personas van a decir, bueno, déjame ir a verificar si esto es verdad o no. Vamos a darle la credibilidad a la persona que sabemos que se tomó el tiempo de verificar que esta información haya sido real. Que también es un fenómeno que ha surgido en los últimos años, el tema de las cuentas específicamente dedicadas a verificar cosas falsas, y ojalá eso siga creciendo, porque sí, es bueno, y creo que no hay nadie mejor que los periodistas que los que estamos llamados a esa labor justamente. A parar lo que está pasando con los deepfakes. Yo te puedo decir que yo ni siquiera he visto las imágenes. Estanco que estoy en desacuerdo de todas estas tendencias, que aunque estoy haciendo esta entrevista de ella y he debido, dije, no, mira, no me da a mí el músculo, la energía. Y está difícil conseguirlas ahora porque todas las plataformas las bloquearon. Sí, bueno, de hecho esa fue una de las noticias que conversamos más temprano, que las redes sociales X y plataformas como Instagram y Threads han tomado la decisión de bloquear las búsquedas relacionadas con la cantante Taylor Swift. Ojo, pero fíjate que son todas las búsquedas relacionadas con la cantante. Eso también de alguna manera le afecta negativo. Le afecta negativamente y demuestra que no estaban las tecnologías, las empresas de tecnología, no sé si preparadas, no estaban tomando en cuenta que tenían que estar preparadas para eso. Elon Musk, una de las primeras cosas que hizo cuando compró X fue eliminar su equipo de verificación. Sí. Entonces, ahorita dijo, oye, no. Capaz no había la voluntad. Oye, no, creo que lo voy a tener que volver. Cuando llegaron los Swifties, todos los fans. Creo que lo voy a tener que volver a contratar. Otra cosa que me gustó, y disculpe que te quite aquí un minutico, es que la reacción de los fans. Sí, es que es lo que digo, los Swifties. Todo se ve a los fanáticos. Pero fíjate que hay algo que me gusta, que tiene que ver con el tema de la autorregulación. Lo primero que hicieron los fans fue comenzar a generar grandes cantidades de contenido con la etiqueta con la que se estaban compartiendo los nudes falsos de Taylor para tapar esos nudes falsos y que la gente se encontrara otra gran cantidad. Con eso me parece hermoso. Esos son unos buenos fans. Yo quiero unos fans así. De verdad, de verdad. Qué maravilla que cuando la gente trata de compensar, fíjate, la humanidad trata de compensar las cosas buenas. Bueno, ha sido todo un placer tenerte por aquí, Jimmy, conversando sobre este tema. Bueno, todos saben que a mí me fascina. Todo lo que está pasando con la tecnología en nuestro mundo es fascinante, pero también hay que hacer un gran esfuerzo para trabajar en lo que es el ser humano y en los valores y en establecernos para que esa tecnología nos los lleve por delante. Conversamos con Jimmy Castillo, comunicador social, director de la agencia de comunicación Flow Creativo. Lo consiguen en Jimmy, Jimmy con Y, Castillo en sus redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Sleepwalk de los que queremos para él. Sonidos que te envolverán en un mundo de emoción.